Amigos, se acerca un día que para muchos es una de las fechas más importantes, la cena navideña. Porque pasas tiempo con la familia y cenas romeritos, bacalao, pavo, pierna, ensalada de manzana y muchas cosas. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no tienen familia o que no tienen para comer? Tú y yo podemos regalarles un tiempo en familia y esas cenas. Si quieres ser parte de esto o acompañarme, escríbenos a nuestro Facebook o mándanos un correo. Es mejor dar que recibir, ¿no? Gracias.